Martes de la Tercera Semana del Tiempo Ordinario, Semana 3 del Salterio Memoria de San Francisco de Sales, Obispo y Doctor de la Iglesia Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Oh Jesús, que en tu cruz has demostrado tu gran amor, tu gran misericordia, y tu fuerza nos das para seguirte por el mismo camino hacia la gloria. Que fielmente cumplamos en tu iglesia nuestra parte en tu obra salvadora. Y al llegar a la tarde de la vida, en gozo eterno, el Padre nos acoja. Gracias, Padre, a ti porque nos llamas, a Jesús que en su sangre nos redime, y al Espíritu Santo, luz y guía, de este pueblo que al cielo se dirige. Amén. Amar es cumplir la ley entera. Cuánto amo tu voluntad. Todo el día la estoy meditando. Tu mandato me hace más sabio que mis enemigos. Siempre me acompaña. Soy más docto que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes. Aparto mi pie de toda senda mala, para guardar tu palabra. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Qué dulce al paladar tu promesa, más que miel en la boca. Considero tus decretos, y odio el camino de la mentira. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Amar es cumplir la ley entera. Acuérdate, Señor, de la comunidad que adquiriste desde antiguo. ¿Por qué, oh Dios, nos tienes siempre abandonados y está ardiendo tu cólera contra las ovejas de tu rebaño? Acuérdate de la comunidad que adquiriste desde antiguo, de la tribu que rescataste para posesión tuya, del monte Sion, donde pusiste tu morada. Dirige tus pasos a estas ruinas sin remedio. El enemigo ha arrasado del todo el santuario. Rugían los agresores en medio de tu asamblea, levantaron sus propios estandartes. En la entrada superior, abatieron a hachazos el entramado. Después, con martillos y masas, destrozaron todas las esculturas. Prendieron fuego a tu santuario, derribaron y profanaron la morada de tu nombre. Pensaban, acabaremos con ellos, e incendiaron todos los templos del país. Ya no vemos nuestros signos, ni hay profeta. Nadie entre nosotros sabe hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, Dios mío, nos va a afrentar el enemigo? ¿Nos cesará de despreciar tu nombre el adversario? ¿Por qué retraes tu mano izquierda y tienes tu derecha escondida en el pecho? Pero tú, Dios mío, eres rey desde siempre. Tú ganaste la victoria en medio de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate, Señor, de la comunidad que adquiriste desde antiguo. Levántate, Señor, defiende tu causa. Tú hendiste con fuerza el mar, rompiste la cabeza del dragón marino. Tú aplastaste la cabeza del Leviatán. Se la echaste en pasto a las bestias del mar. Tú alumbraste manantiales y torrentes. Tú secaste ríos inagotables. Tuyo es el día, tuya la noche. Tú colocaste la luna y el sol. Tú plantaste los linderos del orbe. Tú formaste el verano y el invierno. Tenlo en cuenta, Señor, que el enemigo te ultraja, que un pueblo insensato desprecia tu nombre. No entregues a los buitres la vida de tu tórtola ni olvides sin remedio la vida de tus pobres. Piensa en tu alianza, que los rincones del país están llenos de violencias. Que el humilde no se marche defraudado, que pobres y afligidos alaben tu nombre. Levántate, oh Dios, defiende tu causa. Recuerda los ultrajes continuos del insensato. No olvides las voces de tus enemigos, el tumulto creciente de los rebeldes contra ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Levántate, Señor, defiende tu causa. Del Libro de los Proverbios No robes al pobre porque es pobre. No oprimas al desgraciado en el tribunal porque el Señor defenderá su causa y pondrá zancadillas a los que se las ponían. Librará al pobre que clamaba y salvará la vida de los pobres. Oremos. Dios nuestro, que enviaste un ángel al centurión Cornelio para que le revelara el camino de la salvación. Ayúdanos a trabajar cada día con mayor entrega en la salvación de los hombres para que, junto con todos nuestros hermanos incorporados a la iglesia de tu Hijo, podamos llegar a ti. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.